Una mujer fallada sin vida y con huellas de violencia al interior de un domicilio de la Colonia Mariel, en la zona oriente de Morelia. Lo anterior sucedió en un inmueble localizado cerca de la Escuela Primaria Mariel y en las inmersiones del asentamiento La Aldea. La situación fue al retar al número de emergencias 9 a 11, acudieron policías, quienes confirmaron el deceso de la fémina, con el apoyo de paramédicos, por lo que acordonaron el área y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado. Minutos después, los especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen llegaron hasta la dirección e iniciaron las investigaciones correspondientes, luego trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Hasta el momento se ignora la identidad de la víctima y ella tenía aproximadamente 35 años de edad.